Ante las políticas de mano dura implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump, el gobierno mexicano discute una nueva iniciativa para brindar apoyo laboral a los inmigrantes deportados de Estados Unidos. Para las autoridades mexicanas se ha agotado el tiempo en los discursos sobre la política migratoria de los Estados Unidos, pues la realidad empieza a sentirse en el número de inmigrantes repatriados por las autoridades estadounidenses. Así que es hora de generar propuestas y soluciones para una nueva realidad, como es la de crear empleos para esas familias que regresan a su país. Y esta es una medida muy concreta que nosotros pensamos que va a funcionar en el bolsillo de los connacionales, que tarde que temprano ya van 17 mil que han sido repatriados, pero sin lugar a dudas seguirán muchos más. Así que ahora se discutirá una nueva iniciativa que busca que se terminen las promesas y que por el contrario los empresarios tengan un incentivo fiscal para contratarlos. Nuestros connacionales cuando llegan a territorio mexicano lo que quieren es trabajo, lo que quieren es comer, insertarse al sector productivo, por ello incentivar a las empresas mexicanas para su contratación. La idea es que al contratar dentro del primer año de la repatriación, o sea que no haya pasado más de un año de que este paisano, hermano nuestro haya sido repatriado, podrá ser contratado y podrán acreditar hasta un 25% de lo que deberían estar pagando por el salario de esta persona.